La Hinchada TV presenta POSPARTIDO La verdad que es difícil quedarse conforme Sí, con respecto a la actuación del otro día noté una mejoría notable Pero bueno, la realidad es que si analizamos bien tuvimos deficiencias en ataque y en defensa Entonces, pucha, y jugamos bien y sí, jugamos bien porque en definitiva imprimimos mucho ritmo intentamos jugar, intentamos por abajo que es la herramienta que intentamos tener Creamos un montón de situaciones de gol pero fuimos ineficaces, nos faltó definir nos faltó tener inteligencia para definir los momentos justos Erramos dos goles en los primeros cinco minutos del segundo tiempo que hubieran cambiado el partido y contra un equipo que tiene jerarquía cuando uno no tiene la capacidad de definir termina sufriendo como nos pasó en el partido y la desgracia de que en línea, en la jugada de Gastón Lescano levanta la bandera y cree que fuera de juego cuando no fue fuera de juego pero digo que no fue fuera de juego porque me lo dijeron me lo dijeron por la televisión Hubiera sido el 2-2 y el partido todavía hubiera estado bien vivo pero bueno, lamentablemente fue sucediendo eso sí me queda la satisfacción de ver un equipo que se entregó al máximo se entregó al máximo y esto obviamente nos genera una ilusión grande de cara al futuro sabiendo que la clasificación del grupo va a ser complicado la verdad que va a ser complicado teniendo en cuenta que perdimos los dos primeros partidos una buena chance en casa hoy de ganar así que sabemos la dificultad que vamos a tener por delante pero bueno, vamos a meterle, vamos a trabajar duro para ver si podemos revertir la situación Sí, bueno, pero esto no... No, pero lo de Gerson es distinto yo con Gerson hablé él habló conmigo en realidad y él creía necesario que después de tanto tiempo él creía necesario un cambio de aire él mismo me dijo que había entrado en una meseta y en un estado de comodidad que prefería salir y buscar nuevo horizonte creía que era la edad apropiada para hacer este intento lo de Sebastián es distinto y ya lo manifesté pero bueno, yo, a ver un futbolista uno da por entendido de que va a tener las posibilidades las mismas posibilidades que cualquiera y que tiene que acatar las órdenes del entrenador y poder ir al banco poder jugar de titular y bueno, Sebastián manifestó que no estaba dispuesto a esto es una decisión respetable pero que no coincidía con lo que yo pienso de un futbolista yo necesito que un futbolista esté dispuesto todo el tiempo a entrar, a salir, a esperar a concentrar o a no concentrar así que, bueno, son dos casos distintos pero son dos casos que achican y acortan el plantel en número entonces, bueno también avisar que estamos ahí justo llegaron los dirigentes y iba a tener noticias pero estamos en la búsqueda de un contención me iban a informar ahora si ya había habido algún acuerdo tenemos interés por Alejandro Márquez jugador de Temuco que participó para Palestino en el torneo pasado y estamos en la búsqueda de un centro delantero estamos en la búsqueda de un centro delantero porque, bueno, la rescisión de contrato de Pinto abrió la puerta a que si hay un centro delantero que hasta hace tres días no lo íbamos a buscar así que ahora estamos en la búsqueda de ese jugador en principio no contento con los resultados no contento con el partido del otro día lo de hoy alimenta la esperanza y la ilusión ojalá que el equipo siga mostrando este temple que mostró hoy y de a poquito seguramente los jugadores que fueron llegando caso de Chino, Gonzalo, Ramón, Pedro y los que lleguen ojalá que se amolden lo más rápido del equipo van en buen camino van en buen camino lamentablemente los dos resultados nos dejan un sabor muy amargo pero bueno, nosotros tenemos que analizar un poquito más allá lo del otro día no fue bueno lo de hoy sí nos gustó a ver, con respecto a la jerarquía yo, para mí, los jugadores míos no los mido por jerarquía los míos para mí los míos son los mejores del mundo estos jugadores de O'Higgins, los que están en el vestuario ya para mí son los mejores del mundo y eso no me lo cambia nadie y hay una sensación muy linda que puede tener un entrenador con respecto a su futbolista sí puedo evaluar al rival y no solamente que digo que tiene jerarquía sino que lo ha demostrado pero confío en que nosotros estamos a la altura de cualquiera y lo tenemos que demostrar hoy lo demostramos desde lo futbolístico porque a ver, si no hubieran levantado la bandera cuando Gastón hace el 2 a 2 la historia hubiera sido otra y quizá no hubiéramos perdido pero bueno, estamos hablando hoy sobre una derrota consumada la otra pregunta con respecto a Ramón con respecto a Ramón nosotros jugamos habitualmente habitualmente jugamos 4-3-3 utilizando dos extremos a los cuales le pedimos sacrificio que a la hora de defender continúen la carrera con el lateral que le corresponda que sean generosos desde lo físico y desde lo táctico y a Ramón le vamos a pedir lo mismo en la medida que juguemos con este sistema la idea es que físicamente se ponga bien, bien como para que juegue la posición que está jugando Braulio o Hugo que dispute la posibilidad de jugar como un volante interior como un volante interno ¿no es cierto? esto no quita que el día de mañana si queremos cambiar el esquema y jugar con dos delanteros de armar un 4-3-1-2 un rombo en el medio donde él jugaría como el enganche más clásico pero en el 4-3-3 yo lo veo más como interior a ver si nosotros hoy sosteníamos el resultado y faltando 15-20 minutos íbamos ganando quizás lo hubiera puesto de extremo como para que el equipo descanse en él porque es un jugador que no pierde la pelota que le hace mucha falta entonces lo vamos a ir adaptando a la circunstancia ¿no es cierto? la circunstancia van a ir diciendo donde lo tenemos que poner pero en principio lo tenemos pensado y cuando yo hablé con él y le conté la manera de jugar le dije Ramón yo quiero este jugador en esta posición con este sacrificio en defensa con estas obligaciones en ataque y él está dispuesto y sé que lo va a hacer lo que pasa es que no jugó los 6 meses pasados no jugó nada entonces bueno hoy le está costando un poquito pero bueno hoy entró y el rato que estuvo uno ve que es un jugador distinto que se hace se hace de la pelota que gambetea que genera ojalá que podamos lograr ponerlo bien físicamente para tener ese jugador durante 90 minutos sí perdimos es cierto que perdimos coincido coincido con el análisis que perdimos un poquito de aquella solidez defensiva que habíamos encontrado a mediados del campeonato pasado hoy ya lo dije a los jugadores la perdimos la perdimos porque el otro día no hicieron 2 goles hoy no hicieron 3 en el ida y vuelta en la liguilla con Católica nos habían metido 2 acá y 3 de visita entonces la ausencia de Álvarez es importante por otro lado por otro lado sí quiero recalcar que yo a Raúl lo veo bien me gustó mucho lo de lo de Raúl los dos laterales son nuevos están readaptándose a una idea distinta si bien creo que el chino el chino por como jugaba en Guachipato tanto con Hugo Vilche como con Mario Salas se va a adaptar más rápido le va a costar un poquito menos que a Gonza por la idea futbolística que trae de Santiago Wunder pero confío en que van a andar bien confío en que nos vamos a tener que arreglar con los centrales con Albert con Bastián con Raúl con el Nico con Brian Torrealba confío en que vamos a recuperar esa solidez que yo también encuentro que hoy la hemos perdido y qué le puedo decir a la gente la gente obviamente no quiere que el equipo pierda yo sí tengo alguna certeza con respecto a esto y respeto mucho el sentimiento de la gente creo que el entrenador debe ser cualquier entrenador no yo porque esto lo he hablado con un montón de colegas debe ser de las personas que menos quieren que pierda el equipo de esto estoy convencido y se lo discuto a cualquiera sí que la gente sepa que nos duele muchísimo que nos cuesta dormir cuando uno pierde porque pensamos y uno sueña con el partido sueña con los errores sueña con los aciertos pensamos pensamos para para ir que todos vayan creciendo que todo vaya mejorando y empezar a solucionar las cuestiones yo confío en el equipo tengo fe de que lo vamos a sacar adelante y y bueno espero que la gente la que me quiera apoyar que me apoye y la que no le tendremos que a partir del resultado demostrar lo contrario dependerá pura y exclusivamente de mí como entrenador como estratega y de y de los futbolistas como como principales actores de de este juego tan lindo buenas tardes